Se grabaron desembarcando cajas de tabaco de una lancha y difundieron las imágenes en redes sociales. La investigación policial ha conseguido identificarlos y desmantelar una red dedicada al contrabando de tabaco en el área de la línea de la Concepción, en Cádiz. La operación comenzó en junio del año pasado y ha finalizado con la detención del cabecilla de la organización, el mismo que aparecía sonriente y sin taparse el rostro, mientras alijaban de noche tabaco de contrabando en la zona de poniente de la línea de la Concepción. También ha sido detenido el propietario de la embarcación utilizada. Ambos se habían ocultado y habían adoptado numerosas medidas de seguridad, al conocer que tras la difusión del vídeo en las redes sociales e incluso en medios de comunicación de ámbito nacional, algunos miembros de su organización estaban siendo detenidos. En la operación se han practicado 21 detenciones y se han aprehendido 236 cajas de tabaco de contrabando valorado en 470.000 euros, así como 11 vehículos y 6 embarcaciones.